Hola Virgo, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Love. Virgo, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. En el mes de septiembre, qué bendiciones vienen para ti Virgo. Virgo, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Si usted siente que algo no concuerda con su vida, algo no está de acuerdo con lo que está viviendo, o algo no está compenetrando con usted, probablemente es para alguien más. No necesariamente todas las lecturas tienen que ser para un individuo en particular. Puede ser una sola cosa que toque su vida, puede ser toda la lectura que sea dedicada a una persona en específico, ya sea enviada por el arcángel o no, por el arcángel Gabriel o por el arcángel Uriel. Puede ser también que haya algo que usted necesite escuchar, que le dé ánimos, que le dé fuerza y el arcángel se lo proporcione. Virgo, aprenda a soltar y aprenda a recibir. Es el mensaje principal del mes de septiembre para los virgonianos. Esta lectura es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. Recordando que el sol es tu alma, la luna, tus emociones, el ascendente, tu persona física y el Venus, el amor. Virgo, por favor síguenos en nuestro canal, deja tu comentario, tu correo electrónico. Nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses a un seguidor, así es que por favor, anímate a participar. También síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y síguenos en nuestro canal espiritual que también está en la cajita de descripción. Virgo, al final de esta lectura vamos a contestar una pregunta con la carta de los ángeles. Puede ser un simple sí o no o puede ser algo más elaborado. Piensa en algo y al final la respuesta será tuya. También vamos a ver los números de la suerte por si te gusta jugar la lotería. Y vamos a ver la numerología, a ver en qué se basa tu lectura en el mes o más o menos de qué vas a estar rodeado energéticamente en el mes de septiembre. Sin más preámbulos, Virgo, vamos a ver qué está pasando con tus energías. Espero que estén pasando una hermosa temporada de cumpleaños. Y también que cuando su temporada cierre sea con broche de oro, con muchas bendiciones, amor y paz, que tus sueños y deseos se cumplan. ¿Qué pasa con los virgonianos? Wow. Energías fuertes, energías de algo familiar que se rompe. Decepción. Es posible que alguno de ustedes deje de hablar con un familiar o se rompa algún ciclo familiar por traición, por sentir como que eres abusado, maltratado. O alguno de ustedes fueron víctima de una separación hace un tiempo y todavía están padeciendo su tristeza acerca de ese tema. Es posible que todavía estén esperando a ver si algo se arregla o alguien vuelve. No todo el mundo, claro está, pero veo una confusión emocional acerca del área del amor. Si fue que hubo una separación. Puede ser que no haya habido divorcio legal, pero veo como que alguien no se habla aquí. También veo como que tú vas a avanzar, lo cual es bueno. Puede ser que alguien se haya mudado. Veo un engaño y veo una decisión tomada. También veo una situación legal que se va a resolver para alguno de ustedes. Puede ser que alguien le pida por fin el divorcio o alguien concluya una situación que tiene que ver con una casa o un hogar. Yo veo como que sales de un ambiente de tristeza y llega una manifestación que tú estás proyectando, Virgen. Para alguno de ustedes puede ser que tengas familiares que realmente te han dado la espalda de una manera tremenda y te veo avanzando en el mes de septiembre saliendo de ese ambiente, independizándote o tomando pasos hacia adelante. ¿Cómo puede lograrse esta energía tomando una decisión? Saliendo de un sitio donde no eres bienvenido o donde hay problemas o saliendo de una circunstancia abriéndote tu paso con positivismo. Yo veo que va a haber una gran alegría y celebración más adelante. Aquí hay alguien que no tiene donde vivir o tiene mucha resistencia donde vive. Y veo que tienes como que hacer ese cambio, aunque sea algo pequeño, pero moverte y vas a tener mucha buena suerte después de eso. Aquí está el signo de cáncer, el signo de Virgo, el signo de Acuarios, el signo de Leo, Capricornio, por si estás lidiando con uno de esos signos. Virgo, aquí veo que en el área del amor hay una situación donde alguno de ustedes puede ser que estén esperando el amor de su vida. Yo veo que algo se formaliza y viene algo nuevo para alguno de ustedes. Puede ser que conozcas a la persona con quien te vas a casar o que algo que estés esperando con mucha paciencia por fin se decida y tú avances. Veo que se termina una etapa muy triste, muy dolorosa en tu vida de mucha traición y un sueño se te hace realidad. En el mes de septiembre, cuidado con bebidas alcohólicas. Puede ser que algo no te caiga bien. Claro, está, no todo el mundo toma, pero tengo que dar el mensaje cuando está disponible. Virgo, aquí veo que hay una situación donde a veces te sientes ignorado. Hay alguien que está separado de un compromiso y siente que esta persona te ignora o no avanza, como que hay obstáculos y miras mucho para atrás en el pasado, muy cargado. Puede ser que esta persona tenga problemas financieros o esta persona necesita resolver sus problemas financieros. Yo veo que viene como una ayuda o una idea. Puede ser para pagar una deuda o consolidación de deudas. Veo que tú tienes que cuidarte más. En el área íntima puede ser que haya algo que se comience en el mes de septiembre. Para alguno de ustedes, claro está. Veo como que hay una sorpresa que vas a recibir por medio de una comunicación. Alguno de ustedes ha pensado como que estaba siendo víctima de magia, de algún tipo de situación. Como que todo se te cayó enfrente, como que alguien te destrozó tu destino. Y veo como que hay tristeza en tu corazón. Puede ser que hayas perdido una figura materna o paterna. O hayan pasado un sinnúmero de cosas en el núcleo familiar. Donde tú sientes como que esto era extraño, no es coincidencia, porque todo va mal. Y es como yendo de mal en peor. Aquí veo que en el mes de septiembre hay como un desprendimiento, como un cambio en este aspecto. Te veo como que hay una recuperación o tu instinto te dice que te vas a recuperar. Para los solteros puede ser que conozcan un alma gemela o una persona que va a entrar en tu vida, que va a darte paz. Veo como que tú sales de una energía de enemigos. Puede ser que haya una figura masculina que no sea, como que no quiera lo mejor para ti. Puede ser en el área de trabajo o familiar. Te veo que vas a tener con que sostenerte. Me dice, no te preocupes, tú vas a estar mejor. Viene como una mejoría. Aquí veo como que te sientes atrapado en el mes de septiembre. Es posible como que tú sientas que hay eventos que afectan tu vida. Y veo una petición que es cumplida, como una oración que es respondida. Veo como que tú vas a solucionar un problema. Por eso me dice el arcángel, sí voy a responder esa oración. Hay alguien que se siente atrapado, estancado, no tengo para dónde ir o no tengo cómo solucionar esto. Y viene una solución hacia ti. Veo como que va a venir, se trata de dinero. Y alguno de ustedes es como un nuevo trabajo, una carrera o alguna oportunidad en esas áreas. Te veo como que tú vas a tener menos preocupaciones porque estás como muy agobiado. La energía está un poco cargada. Y es como muchas cosas juntas que van a ir flojando. Escucho como cuando hay un nudo, lo van a ir flojando. Aquí veo que tú vas a estar como más en tu elemento. Te vas a sentir más práctico. Estás protegido, no te preocupes. No te sobre preocupes, escucho. Te veo que hay unas cosas como que hay alguien que arruinó todo contigo. O hay una persona que hizo todo lo posible por arruinarte. Trata de no discutir porque veo como que mucho sabotaje, mucho problema, mucha traición. Y hay una apertura para ti. Enfócate en el beneficio de quiero avanzar, de voy a avanzar, de me va a ir mejor. Y no en el problema o las personas que provocan problemas. Aunque sea difícil, dice el arcángel. Aquí veo que tienes que escoger con sabiduría y aprender a moverte con amor. Cuidado con lo que dices en el mes de septiembre. Veo que hay una verdad que va a salir a la luz. Y también veo una confesión que alguien te va a hacer. Puede ser en el área del amor. Aquí veo que viene como algún tipo de crecimiento o cambio en tu prosperidad. Lo que quiere decir que tu suerte va a empezar a cambiar. Aquí veo que tienes que tener paciencia para que esta bendición llegue. Y dejar de sobrepensar las cosas. Dejar de sobreanalizarla. Veo que tienes el corazón en la mano. Puede ser algo del pasado que todavía sostienes. Ya sea cuidándote tus sentimientos. O pensando en algo que pudo haber sido diferente. Te veo que tienes que escuchar tu intuición. Y recordar que no estás solo. Porque veo un sentimiento de soledad. Veo una persona que no sabe hacia dónde dirigirse. Puede ser que vayas a trabajar y no veas progreso. No te guste tu trabajo. No te gusten los compañeros de trabajo. No te cae bien nadie. Sientes que todo se está yendo boca abajo. Y no sabes hacia dónde dirigirte. Esto va a cambiar. Pero tienes que empezar también tú a cambiar la forma de reanalizar las cosas. Aquí veo, Virgo, que en el mes de septiembre. Tú tienes que empezar a creer en lo imposible. Porque hay un milagro que viene hacia ti. Es como poner los fragmentos de tu vida de vuelta. Como un rompecabezas. Aunque te parezca algo imposible. Yo veo que tienes que seguir adelante. No te detengas. Porque tú vas a empezar a recibir. A pesar de la tormenta. Viene una calma para ti. Algo que tiene que ver con un hogar. Una vivienda. Una casa. Va a cambiar. Deja de ser un mártir para personas que no te lo agradecen. Yo veo que esto va a cambiar también. También tu perspectiva. Tu forma de vivir. Si sientes que alguien realmente no te aprecia. Desearle lo mejor y tú sigas adelante. Porque esto está provocando tristeza. Y hay señales de que te están pidiendo que avances. Puede ser que tengas que separarte de un núcleo familiar. De algunas familiares. O personas que simplemente se volvieron en tu contra. Puede ser también que haya habido una persona que pone un hijo en contra de una madre. O se quiere quitarle como un miembro de la familia. Como difamar o algo así. Yo veo que las cosas van a salir bien siempre y cuando tú mantengas la compostura. Virgo. En la energía del mes de septiembre. Hay una energía donde tú vas a estar en el área del amor más centralizado. Si te enfocas en lo positivo y lo bueno. Viene algo nuevo para muchos de ustedes. Para otros de ustedes. Ustedes quieren como resolver algo con alguien. Aquí veo que tú tienes que tomar acción en tu vida. Y empezar a enfocarte en ti. Y lo demás te llega solo. La estabilidad está destinada para ti. Y te van a respetar. Hay alguien que le hizo a alguien un daño energético. Yo veo que esta situación va a cambiar. Siempre y cuando claro está. Tú te cuides y empieces a declararte libre. Aquí veo que hay muchos obstáculos en una relación personal. Donde hay verdadero amor. Puede ser que haya una separación física entre ustedes. Y veo como que o tú te separaste de alguien que pensaste que iba a ser para toda la vida. Que era tu buen amor. Y hubo traiciones, dolor. Me dicen observa el corazón. Está roto. Está roto. Y viene algo nuevo. Muy interesante. Aquí veo que tú vas a lograr una gran meta. Mantente optimista en el mes de septiembre. Puede ser que tú empieces a manifestar. Quiero cambios. Quiero que por fin me den esa oportunidad. O poder pagar aunque sea dos de mis deudas. Y eso me va a encaminar. Y veo que sí lo vas a lograr. Porque tienes energía de abundancia. Pero tienes que usarla con sabiduría. Y seguir motivado. Tratar de moderar tu vida. Tus gastos. Tu pensar. Y las cosas que haces. Para que entonces las cosas florezcan. Me dice va a venir una ayuda. Pero tienes que salvar para el invierno. Y me presentan hormigas. Esta es como una. Hay un decir. Donde las hormigas acumulan cosas para el invierno. Para la temporada fría. Y esto es como lo que te quieren decir. Guarda para el mañana. Porque va a haber como un alto y bajo. No va a haber un constante. Para ti. De fluidez. Viene un cambio. Donde vas a ver las cosas claras. Y viene abundancia. No va a ser permanente. Guarda. Esto es como lo que quiere el arcángel. Avisarte. Escucho. Yo solo quiero estar tranquilo. Yo solo quiero que me dejen en paz. Trata de callar tu mente. Tu mente está como diciendo muchas cosas. Hay mucho amor en tu corazón. Pero no hay armonía. Y veo como que hay una petición. Que se va a cumplir. Una oración que se va a responder. Y tú vas a poder pasar. Como vas a abrirte camino. Puede ser que alguno de ustedes. Se vaya para otra ciudad. O otro pueblo. Simplemente porque han sido atacados. Por alguien. Y veo que hay ponerle límites. Como a esa parte de tu vida. Para avanzar. Y como salir de ese encierro. Alguien como que te actó energéticamente. O alguien te hizo daño. Y veo que las cosas ahora van a empezar a recalcularse. Para ti. Reactivarse. Y arreglarse. Hay alguien que quiere quitarle el hijo. A una persona aquí. Yo veo que no va a poder lograrlo. A pesar de que hay una separación física. Aparentemente hay una reunión con esta gente. Veo también que tú vas a poder sostenerte. Y vas a poder reanular tu vida. Reanudar. Dice el arcángel. No reanular. El arcángel dice que va a haber una celebración. Después que estuviste estancado. Y todo estaba de espalda con problemas. Aquí hay alguien que está pidiéndole al arcángel Miguel. Un cambio. Una reanudación de un matrimonio. O volver con una persona. Donde hay una separación exactamente de más de siete meses. ¿Qué más sucede con Virgo? Septiembre. Tú sabrás tu situación. Aquí veo que hay una guía de tomar acciones. De limpiar tus energías. Y de empezar a vivir. Estás viviendo un despertar del alma. Vive en amor. No vivas en quejas. Torturándote a ti mismo. Porque no vas a resolver nada. Déjate llevar. Sigue sirviendo con disciplina. Otra vez una disciplina para los gastos. Porque probablemente vas a tener una gran oportunidad. Que viene hacia ti. Pero tú tienes que probar. Que vas a hacer las cosas totalmente diferente. Puede ser que te hayas visto envuelto en muchas cosas. Simplemente por paradigmas de la vida. Alcovis, situaciones. Y como que te enredaste en deudas. Ahora yo veo que te van a ayudar a salir de ellas. Me dice una a una. No van a ser todas juntas. Vienen bendiciones de espacio. Y viene alegría y felicidad. También recuerden que la felicidad viene internamente de ti. Donde tú puedes empezar a proyectarla. Y empiezas a magnetizarla hacia ti. Aquí veo que viene una gran idea para alguien en especial. Donde vas a poder empezar a desarrollar algo. Y un negocio va a subir. O te va a ir mejor en la vida económica. Aquí veo que tu estabilidad viene. Mantente fuerte. Que viene estabilidad. Y también una transformación. Hay alguien que tú vas a dejar atrás. O un grupo de personas. O hay algo que le das la espalda. Que hay traición envuelta. No más traiciones. No quiere decir. Dice el arcángel. Que nunca en la vida te van a traicionar. Eso es parte del crecimiento. Pero esta situación agobiante. De hace un tiempo. Se va a alejar. Aquí veo que hay una situación. Donde alguien va a conocer a una persona nueva. Y va a haber nerviosismo. Pero va a llevar a suerte y a compromiso. Se aclaran muchas cosas en tu vida, Virgo. Veo como que hay personas que te espían en los medios sociales. Hay alguien que te va a invitar a salir. Veo una cita. Pero no necesariamente de amor. Esta cita es como de conversar. Acerca de algo que va a ser fructífero para ti. Yo veo que tienes que dominar la forma en la que hablas. O la que piensas por frustraciones de la vida. Del día a día. Para que tengas una recompensa. Hay algo que está retrasado simplemente. Porque tú sientes que nada va a cambiar. O estás perdiendo tu tiempo. Yo veo que tienes que empezar a implementar. O inyectar amor para que recibas. Hay como un retraso simplemente por eso. Para alguien aquí. La estabilidad va a llegar. Y veo como que alguno de ustedes va simplemente a soltar algo del pasado. Y va a empezar a enfocarse en su futuro. Lo cual es excelente. Veo que tú vas a recibir un regalo divino. Si hay una situación legal aquí para alguien. También veo como que van a tener noticias acerca de. No veo una solución. Veo noticias. Veo como una comunicación. También veo que tú vas a estar en una situación donde va a haber un acuerdo entre padres e hijos. También un nuevo comienzo. Hay alguien aquí que va a tener una oportunidad de reanudar un matrimonio. Esto es algo que puede ser que esta persona haya pedido. Y el tiempo divino, la claridad ha llegado. Esto no va a pasar en septiembre. Va a pasar en noviembre. Y veo como que la espera te ha sido agobiante. Hay como algo que tienes que cortar de tu vida. Puede ser una actitud. O simplemente cambiar algo en ti. Lo cual todos tenemos que hacer en algún momento. ¿Qué pasa con la energía virgoniana septiembre? Aquí veo que hay una reunión. Buena fortuna. También una celebración de una nueva oportunidad. Aquí hay alguien que recibe una vivienda. O recibe una oportunidad de mudarse a otra parte. Y celebra de por fin salgo como de algún tipo de agobio o humillación. Te veo también recibiendo una buena noticia. De parte de una comunicación íntima. O una comunicación de alguien que quiere acercarse. Es como una nueva oportunidad. O algo como que va a llevar a lejos. Te veo como reiniciando. Me dicen no cierres las puertas. Porque algo detrás no salió bien. Aquí hay el signo de cáncer. El signo de Sagitario. Escorpio. Te veo con una situación donde te alejas de negatividad. Te alejas de toxicidad. O de personas tóxicas. Y te veo recibiendo cambios grandes. Lo cual es bueno. Bueno, puede ser que empieces de cero en una parte y crezcas. Que es el signo de Capricornio, Leo. Grandes miedos es de irte y como que te vaya mal. Veo como que ese es tu gran miedo. Que te engañen. Que te mientan. O que te vaya peor. O que no tengas donde vivir. Cosas como esas. Hay alguien como que tiene que irse para una parte. Que es el signo de cáncer. Escorpio. Pisces y acuarios. Te veo saliendo como de alguna melancolía. Avanzando. Saliendo de una depresión. Y recibiendo una buena noticia. Esta buena noticia. Alguno de ustedes es algo que tiene que ver con trabajo. Una buena idea. Dinero. Salir de una deuda. Cosas como esas. O algo que te agobiaba bastante. Porque es como un sueño hecho realidad. ¿Qué sucede con Virgo? ¿Qué pasa en el área de la salud para los Virgos? Septiembre. En el área de la salud puede ser que tú tengas cambios en cuanto a dolores de cabeza. Hay cosas como esas. Hay alguien aquí también como que le duele un hombro. Veo como que va a haber una cirugía. Puede ser que sea en dos semanas. Te va a ir bien. En el área del dinero. ¿Qué pasa con los virgonianos? Veo que hay algo que se va a cumplir. También vas a estar muy ocupado. Y puede ser que tengas que manejar tus gastos. Pero vas a recibir una ayuda en septiembre. Una ayuda de avance. Alguien tiene aquí como que mudarse o hacer un cambio de donde está. El trabajo y eso. En el área del amor en general. Veo tu corazón roto pero viene una oferta sólida. Y también una propuesta. Alguien va a recibir una disculpa. Las personas que están en pareja. Casados o en parejas. Hay alguien que se alejó de la casa o se separaron. Aquí viene una reanudación. O van a reconciliarse. Veo que las cosas van a estar más estables. Puede ser que sea una figura femenina donde hay hijos. O que la persona que va a hablarte es una figura femenina con hijos. El hogar no está roto. No veo todavía. Veo amor todavía. En ese aspecto. Ok. Veo que problemas de la comunicación sí tienen. Los que no tienen contacto. Puede ser que estés manifestando contacto. Veo que estás manifestando que haya algún tipo de cambio. O que alguien vuelva. Esta persona puede ser que vienen avances. O realmente te va a preguntar si todavía estás soltera o soltero. Yo veo que esta persona piensa en ti. Y viene a hablarte. Pero es como un. En los medios sociales. Como reanudar conversación. Los solteros. Los solteros. Puede ser que haya pasado por momentos bastante difíciles. Y lo que quieren es como controlar sus emociones. Y no volver a ser desengañados. Puede ser que conozcas a alguien en el área laboral. O en el área de como internet. Y esta persona va a querer algo serio. Puede ser también un sitio de citas para alguno de ustedes. Donde hay algo como que más seguro. Esta persona tiene hijos. Está detida alguna oportunidad. Porque te ve un poco cerrado. A las posibilidades por desengaños previos. También puede ser que tú no quieres como mezclar a tus hijos con alguien más. Y te da miedo de abrirte al 100%. Consejo para ti. Deja que tu vida se transforma. Transfiere independencia hacia ti. Y no dudes. Que tú vas a avanzar. Viene un cambio en tu vida profesional. Que vas a disfrutar. En el área del amor. Consejo o algún mensaje para los virgonianos. Aquí veo como que. Hubo una separación. Y ahora va a haber como un viaje para. Para hablar. Llegar a un acuerdo porque están estancados. La percepción de las cosas. Como que piensan cosas diferentes. O realmente hubo un desacuerdo verbal. Veo que va a venir más compromiso y balance para esta pareja. Algunos de ustedes tienen un alma gemela llama que va a acercarse. Aquí veo que el arcángel quiere que tú realmente sepas en tu corazón que te molesta para poder ayudarte. Ten confianza y fe. Hay opciones que van a venir. No te cierres a las opciones nuevas de tu vida. Vas a recibir en el mes de septiembre. Trata de pensar coherentemente. No permitas que tu mente te ponga resistencias. Aquí veo que te sientes mínimo. Que te dan poco. Que tienes menos de lo que mereces. Que hay muchas cosas que no han sido para ti. Pero vienen avances. Siempre y cuando sea flexible. ¿Qué más necesitas saber, Virgo? Que veo que tú eres más fuerte de lo que tú imaginas. Vienen cambios para ti. Alguno de ustedes va a empezar a hacer ejercicio. Y tienen que curar su corazón del pasado. Virgo, los números de la suerte que hay para ti son el número 10, el número 17, el número 25, el número 42, el número 57 y el 81. Virgo, el número que más vi en tu lectura es el número 10, lo que indica bastante finales en el mes de septiembre. Puede ser que se termine una etapa dolorosa de tu vida. Que se termine una situación que ha sido un problema. Que realmente tú resuelvas o encuentres luz en algo que necesitabas. O que por fin se termine un ciclo para comenzar uno nuevo. Vamos a ver cuál es la respuesta a tu pregunta. Respuesta para el signo de Virgo. Septiembre. Respuesta. Está de ti. Es como que depende de ti, de tu actitud o de la forma de pensar o de sentir las cosas. Cómo vas a ver las cosas, cómo las recibes, cómo las entiendes. Porque hay algo que está paralizado simplemente por algún tipo de situación de actitud. Hay que reconsiderar algo y hay que empezar a uno simplemente agradecer. No calcules el cómo, cuándo, dónde, a qué hora Dios va a hacer algo. Porque realmente ese es el trabajo de Dios, no el de nosotros. Cómo Él haga las cosas son problemas de Él. Ahora tú le entregas tus problemas y te desentiendes. Tú resuélvelo, yo confío en ti. Ahí es donde está la fe. Y eso es como lo que te están pidiendo. Virgo, muchas gracias y muchas bendiciones. Que tengas un mes fenomenal. Que tu cumpleaños sea fantástico o haya sido fantástico. Y que recibas muchísimas bendiciones, progreso, balance. Que tu vida empiece a moverse de manera positiva. Y que recibas regalos divinos. Por favor dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.